¿Cuál es la dificultad del partido de Canarias? ¿Cuál es la segunda parte? Un equipo que entiende el baloncesto desde la intensidad defensiva, desde la solidaridad, desde un ataque colectivo, sabiendo que no es una situación normal el parcial de 22-0, pero que sí tenemos que dejar de entrar mal en los partidos, que es una de las cosas que estamos parando y que fuera de casa muchas veces no te deja recuperar. Entonces nuestra mentalidad es tener una buena entrada en partido, reconocer la dificultad y los grandes jugadores que tiene Canarias y sobre lo que el otro día enseñamos en la segunda parte, poder darle y que esta sea la línea de juego que tengamos en las próximas jornadas. Bueno, el que tenemos un poco a Rafa Martínez con las rodillas mal rechas, encima con una supercarga de minutos que no le ayuda a recuperar, pero bueno, estos son los más duros y sobre lo que estará. Y lo único, pues una vez más, la baja confirmada de Ogilvy y de Markovic y también no viajará a Zarco-Racocegui porque no acaba de recuperarse de su lesión en el pie. Sí, la lucha de la Copa está muy cerrada y nosotros, más que pensar en la Copa, vamos a pensar en conseguir victorias. Sabemos que si conseguimos victorias tendremos una opción clara y que nos la tenemos que ganar no pensando en los tres partidos que queda, sino en la primera opción que es Canarias. No vamos a mirar mucho más allí y lo que vamos a intentar es hacer nuestro trabajo para no tener que depender de nadie y para eso hay que ir con mentalidad de lo que nos jugamos en Canarias. Valencia Basket Club. Desde 1986. Viu l'esperit taranja.